Este tapete verde hace parte de las selvas colombianas al sur del país, en Tumaco, Nariño, pero en sus entrañas expone las cicatrices que le ha dejado el narcotráfico, que no le basta con contaminar las fuentes hídricas para el procesamiento del alcaloide y además deforestar cientos de hectáreas para la siembra de cultivos de coca. La selva del Pacífico es una de las víctimas silenciosas que poco a poco ha ido despertando conciencia y engendrando guardianes en la región que hacen de tripas corazón para conservarla. Si nosotros destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos, porque el hombre sin naturaleza no podría vivir. Viajamos hasta el corregimiento del Jagua, a dos horas de Tumaco, donde conocimos la historia de Don Goyo, como lo llaman en su comunidad, un hombre de 68 años que lleva más de 20 dedicando su vida a cuidar el bosque en el que se crió. Un líder ejemplar de su región, quien no se cansa de luchar contra la deforestación. Si le apostamos al uso sostenible, entonces no caemos en el desgrado. Aquí en el Jagua era donde era la madera, mejor dicho, ya toda se acabó, porque los que la trabajaron nunca supieron hacer el uso sostenible. Si yo voy a cortar 10 árboles, pues posiblemente siembro 20. Los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño tienen la mayor deforestación en sus bosques. Además, cuentan con las cifras más altas de cultivos ilícitos en el país. Pero por fortuna, hombres y mujeres le han apostado a la reforestación de la selva con la siembra de cacao y árboles maderables como el cedro, en busca de una alternativa para resistirse al fenómeno de la coca. Yo veo cuánta violencia, cuánto mal le trae la drogadición hacia nuestro joven, hacia la sociedad. Y por eso yo digo coca no siembro, porque me hallo culpable de todo ese mal que se le siembra a la sociedad. Otro de los factores que ponen en riesgo nuestros recursos naturales son estos, los cultivos de coca, que aquí en el municipio de Tumaco han dejado alrededor de 25.000 hectáreas de bosque deforestada. El bosque ha sido atacado por la siembra, la siembra del cultivo. Lo que antes era selva virgen, ahora son potreros. Por una hectárea se pueden dañar divinamente, hectárea y media, inclusive, dependiendo la cantidad, hasta dos. Es decir, que se pueden deforestar áreas comparables con tres veces el estadio El Campín para sembrar una hectárea de coca. Basta con aterrizar en un cultivo de coca para ser testigo de los innumerables árboles talados que dejan huellas imborrables y daños irreversibles. Recomponer realmente todos esos servicios ecosistémicos y toda esa interacción que tiene la flora, la fauna, el agua, pues estamos hablando de una magnitud en tiempo importante de unos 50 a 100 años, diría yo, para volver a tener ese bosque con esa diversidad de especies. El bosque hay que cuidarlo porque tiene mucha, de ahí viene la, ¿qué le digo? Que si uno lo corta, viene mucho el río, el agua, se mete, todo eso. Entonces las raíces, eso lo contiene. Aunque las inundaciones se pueden activar por las lluvias, en muchos casos ocurren por la tala y quema de árboles en la zona, una práctica que solo en Nariño ha dejado más de 7 mil personas damnificadas. Tuvimos la avalancha del río Mira, eso fue algo que el río se subió, donde no debía subirse lo que nunca se había hecho, porque como no se nos habíamos prevenido, cortamos los árboles. Desde el aire el verde espeso del bosque comienza a mezclarse con la coca y en tierra chocamos con la realidad de las comunidades del Bajo Mira y Frontera, que guiadas por el Consejo Comunitario han tejido historias de paz y tranquilidad, de la coca al cacao. Intenté hacer un cultivo de coca, pero miré que eso no era lo más correcto, porque cuando uno cultiva coca hay que andar, primero que todo, escondido de las autoridades. Y miré que traía mucho riesgo, no seguí cultivando eso, sino que me dediqué ya de tiempo completo a lo que es la palma y el cacao. Según el más reciente informe del IDEAM, se reportan 198.000 hectáreas de bosque talados, principalmente por acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales y madera y siembra de cultivos de coca, que a 2019 fueron erradicadas 96.669 hectáreas en todo el territorio nacional. No, el cacao me brinda a mí paz, alegría, mantener mi familia, vivir uno tranquilo, una vida estable. Pero la sensibilización de las comunidades ha contribuido a la protección del medio ambiente. En el 2012 teníamos una afectación de 1.200 hectáreas con cultivos de coca. Se empezó a hacer todo un trabajo comunitario para el tema de sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, hasta el punto de que el territorio fue declarado en el 2015 por la Oficina Contra la Doga y el Delito como territorio libre de coca. Estos agricultores han generado conciencia en los tumaqueños y con planes de reforestación se han levantado del daño ambiental que nunca pensaron tener en su territorio. Al otro lado del río tenemos cultivos de cedro, de laurel, de cuángare, de sajo, tangare y otras especies de madera. Hemos llevado el mensaje a todas las 49 veredas que tenemos activas en nuestra región. Reforestemos que reforestar es bueno. Tan comprometidos están que han formulado un proyecto para que los agricultores puedan recibir un sueldo por cuidar sus bosques. Yo digo que yo soy el hombre más buscado y seré el hombre más buscado, pero no de las armas, sino de negocio. ¿Por qué motivo? Porque la gente dirá, no, Jacinto tiene cacao, hay que buscarlo. Estos guardianes del bosque han dejado huella en su lucha para salvar la selva y son un ejemplo para todo Colombia de que se puede trabajar sin hacerle daño al medio ambiente ni aportarle a economías criminales. Cuando hablamos de deforestación, estamos hablando de muerte.